Yo soy María, de Buenos Aires De Buenos Aires, María, no ver quién soy yo María Tampa, María de la rama, María noche, María paso fatal María del amor, de Buenos Aires, soy yo Yo soy María, de Buenos Aires Si en este baño la gente pregunta quién soy Junto muy bien no sabrían Las hembras que me envidieron Canta mansión a mis pies Justo un ratón En mi campo antecaer Yo soy María, de Buenos Aires Soy la más buena cantando y amando también Si en cuanto yo me provoca, taratata Le muerdo fuerte la boca, taratata Con esos pascos y flor que yo tengo mi ser Siempre me digo Dale, María Cuando un misterio me viene trepando la voz No canto tanto que nadie jamás canto Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana soy con el amor después Y sueño de eso Llego muy bien Y sueño de eso Lo Yo soy María, de Buenos Aires, tan guiando María, no ven quien soy yo. María, Tango, María del Terramar, María, Noche, María, pasión fatal, María del amor de Buenos Aires, soy yo. Gracias. 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 Gracias.